Un cordial saludo. El día de hoy estamos haciendo entrega en el Cerro La Somadera de dos placas polideportivas multipropósito, donde la comunidad pueda disfrutar de actividades como microfútbol, baloncesto, voleibol, entre otras. De igual forma, estamos entregando una pista de agility para aquellas personas que les gusta disfrutar con sus perros. Aquí los pueden venir a divertir, obviamente, y a entrenar con esta pista de agility. De la misma manera, estamos entregando un muro de escalar, pero la particularidad de este muro es que es en forma de zarigüeya. Entonces, el INDER se articula con la ecociudad de la Medellín Futuro que propone el alcalde Daniel Quintero. Y de esta manera, utilizamos un animal como la zarigüeya, que ha sido un animal tan estigmatizado, tan maltratado, para generar educación ambiental, para promover en los niños, las niñas y los jóvenes, que son el futuro de nuestra ciudad, una conciencia de cuidado con el medio ambiente, de cuidado y de respeto por los animales. Estas obras que estamos entregando el día de hoy tienen un costo de alrededor de 1.200 millones de pesos. Hacen parte de la meta que teníamos propuestos para el año 2021 de entregar 52 escenarios. Este es el escenario número 51 que entregamos el día de hoy. Gracias.